Yo creo que es importante tener un Día Mundial de Medio Ambiente porque nos hace hacer una pequeña pausa a nivel mundial y para hacer una reflexión. Hola, este 5 de junio te invitamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos muy contentos y honrados de formar parte un año más de todas las actividades que está desarrollando ONU Medio Ambiente para celebrar este día tan importante como es el Día Mundial del Medio Ambiente. El cine es entretenimiento, el cine es ilusión, el cine es sueño y nosotros queremos seguir soñando, queremos seguir entreteniendo, queremos seguir ilusionando, pero también queremos entretener y educar, queremos entretener y concienciar, queremos entretener y sensibilizar. Hoy pueden hacer cosas maravillosas con un teléfono celular y la naturaleza está en todas partes, no necesitas nada más que creer que lo puedes hacer y confiar en tus sueños. No es tan importante que haya festivales como este, festivales de cine documental, porque la importancia de los documentales y de los grandes documentales para el medio ambiente y para el planeta es vital. Medio Ambiente Estamos a tiempo.